¿Cree que esto no lo han denunciado antes los partidos del Partido Popular y Vox? Incluso han incitado a que se vote por correo, porque de alguna forma, si esto se demuestra que es verdad, el sistema se cae como un azucarillo con agua. Yo no creo que a ellos les guste meterse en ese berenjenal, entre otras cosas sobre todo con... A ver, vamos a ver lo que va a suceder el miércoles. Entonces, el PP, teniendo una postura como tienen, oficialista, meterse en este berenjenal de cuestionar la legitimidad de unas elecciones, no lo veo yo. En ese caso, le va a tocar a Vox lidiar con la mafia cuando todos sabemos que estos partidos están deseando tener un argumento, una excusa para ilegalizar a Vox. Con lo cual, yo empiezo a ver que el hecho de que Vox no se haya metido en esta pelea, en las dos últimas elecciones, sabiendo, como sabemos todos, que la robaron también, es porque, y aquí está el elemento positivo, lo que vaya a suceder, lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos, que, como sabéis, están auditando las elecciones en Arizona y ya está quedando claro que ha habido 200... Fijaos qué curioso, qué paradoja, que han encontrado 250.000 votos falsos, de diferentes maneras. Tema censal, la fecha del voto por correo que no corresponde, en fin. Entonces, al calor de lo que esté sucediendo en Estados Unidos, el meollo, el lío que se va a montar en Madrid y, por extensión, en España, a raíz del fraude del próximo martes, que evidentemente no se va a resolver en un día ni en dos. Eso va a traer cola porque, evidentemente, aparecerán pruebas, testimonios, en fin. Va a ser un lío. Pero la diferencia es que, seguramente, las próximas semanas va a quedar en evidencia que Joe Biden, los demócratas, el Partido Socialista de allí, robó las elecciones. Con lo cual, digamos, los tambores que estamos moviendo ahora, si me entendéis la metáfora, van a tener repercusión y van a tener un eco en lo que sucede en Estados Unidos. Con lo cual, mucha gente que no se podía imaginar que se pudieran robar unas elecciones, lo van a, por lo menos, a contemplar como una posibilidad. Y eso es positivo. Don Rafael Palacios, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo Rojo. Un saludo a todos. Cuídese usted mucho. Un saludo y mucho ánimo para lo que viene. Jesús, tienes una labor muy importante que hacer porque has sido pionero. Y, bueno, pues Distrito TV es una televisión, sobre todo, madrileña. Y yo creo que vas a subir mucho las audiencias si todos los programas se dedican a machacar con este tema a partir de las próximas semanas. Muchísimas gracias, Rafael. Y sabes que formas parte de este equipo y que esta es tu casa. Pues encantado de escuchar esas palabras. Lo vamos a seguir.